¿Qué pasó? Me estafaron por una cuenta falsa de Instagram de un celular de 11.500 ¿Cómo pasó todo? Explícame, ¿cuál fue la...? Yo le tiré vía WhatsApp porque es de celular de mi madre Ya que yo no tengo WhatsApp porque esto es un teléfono Y ellos me dijeron que era mi interés Y yo les dije que era un teléfono iPhone 11 O sea, tú ibas a comprar un teléfono, le ibas a comprar a ellos supuestamente ¿Era una compañía o qué? Supuestamente una compañía de celulares ¿Cómo se llaman ellos? Celular y LS Eso fue por Instagram Ajá Entonces, ¿qué te pidieron ellos después? Ellos me mandaron el número de su WhatsApp Y yo les tiré por el teléfono de mi madre ¿Qué le dijiste tú a ellos? Que me interesaba el teléfono iPhone 11 de 11.500 Y ellos me dijeron que sí, que estaba disponible En qué color lo quería Y yo les dije en blanco Me dijeron que le mandara la... Ellos me mandaron su cuenta Y yo les pasé el dinero Ellos me mandaron unas fotos supuestamente de paquetes Y cuando mi madre fue la que el otro día Hoy, a las 10 de la mañana A buscar libertud Porque eran para que me lo iban a enviar Y me dijeron que era... Ese sí, era falsa Ellos dijeron que te lo iban a enviar Ajá A Puerto Caribe Entonces, ¿qué cantidad de dinero hablamos? De 11.500 Guau ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? ¿A qué tú has venido aquí? No, a ver si puedo recuperar el dinero, por lo menos Y a las personas A las que puedan quizás caer en esto ¿Qué tú le dices? Que no crean en cuenta de Instagram Sino que es mejor que sea física Que ellos mismos vayan y las compren ¿De dónde tú eres, mija? Estamos aquí con más gorilomas de la joya ¿Cuántos años tú tienes? 19 ¿Qué tú le dices? Gracias.